Pues un poco de lío, así que hay. Bueno, este recibí, del que ahora renega el Partido Popular, tuvo en María Dolores de Cospedal una explicación. El mismo día en que Barcelona se entregaba ese recibí, por el que Cañas firmaba presuntamente haber recibido 200.000 euros, del exgerente en 2007, María Dolores de Cospedal comparecía para negar, primero, que fuera fruto de una comisión, pero sí para reconocer que ese documento se refería a movimientos dentro del Partido Popular. Lo único que prueba ese documento, que es lógico que exista, si es que prueba algo, es que el gerente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, al igual que el resto de los gerentes regionales del partido, recibirían la asignación para la realización de la campaña electoral, campaña electoral de la que Luis Bárcenas, entonces como gerente, era el responsable del partido y el administrador de la campaña electoral. Pues bien, el juez Ruth, a pesar de todo, el pasado 11 de octubre le pidió al Partido Popular que aportase toda la información que tuviese de ese pago, de ese recibí firmado presuntamente por el gerente del Partido Popular, Castellano Manchego. Y el Partido Popular contesta, dejando a un lado lo que dijo su secretario general. No le consta documento contable, dice, ni de otra índole, que refleje que el gerente Cañas recibió esos 200.000 euros, que no tiene además información de que la recibiera ella, y más aún, que ha preguntado incluso al interesado, a Cañas, y que él niega haber recibido esa cantidad de metálico de Bárcenas en esa fecha. Después de este revés a Cospedal, ella, la secretaria del partido, anoche evitaba de esta forma responder a las preguntas de los periodistas. Señora de Cospedal, por favor, ¿cómo es posible que no aparezcan ahora los 200.000 euros que en su día reconocieron? ¿No fueron para pagar una campaña electoral? ¿A usted tampoco le consta? Bueno, pues reconocía esa cantidad, ayer no decía nada, negaba que era fruto de una comisión, también en el pasado, ayer no, pero no fue la única. El portado regional del PP explicó además la naturaleza de ese documento. Era dinero del Partido Popular para sufragar los gastos previos a la campaña electoral. Pues los 200.000 euros aparecen donde tienen que aparecer, que es en el Partido Popular, porque no han salido de allí y de allí pertenecen. Por tanto, no tienen que aparecer en ningún otro sitio. Son trámites internos de funcionamiento entre gerentes de la región y de la nacional. Por tanto, no tienen que aparecer en ningún lado porque no han ido a ningún lado. Son simplemente distribución dentro de la organización, que es una, que es el Partido Popular, y que se hace en los tiempos que se trata, que eran principios del año 2007, pues encaminado seguramente a lo que era la campaña electoral. Bueno, el próximo 6 de noviembre está citado uno de los protagonistas de esta historia, José Ángel Cañas, el de RCB, imputado, pues precisamente para hacerse la prueba pericial caligráfica y determinar si esa firma que aparece en este RCB es suya o no.